de este hombre, Richard Choque, quien ya tiene antecedentes, ya tenía antecedentes y que ha terminado con la vida de dos adolescentes, además que habría cometido abusos en contra de 77 mujeres. Usted lo está viendo en pantallas. Su imagen, su mirada, la fotografía de este hombre no solamente ha trascendido en nuestro país, sino fuera de él, por la maldad, por lo desalmado en su forma de actuar. Pero esto ha generado diferentes reacciones, ¿no, Federico? ¿A qué me refiero con esto? Así es, Bania, ¿cómo estás, amigos de todo el país? Se abre una esperanza para algunos de los familiares, a los cuales les ha llamado la atención justamente el lugar donde este hombre llevaba a sus víctimas. Me encontré con varias de estas personas, madres de familia que hace varios años vienen buscando a sus hijas, a sus familiares. Vamos con la nota. Quiero que ustedes puedan ver lo que reflejamos en esta nueva oportunidad para ellos. Ellos lo toman así. Estamos con la familia de esta persona desaparecida hace ya seis años. El caso de Richard el choque consternó a la población y personas que tienen esta data de desaparición de sus familiares también se apersonan a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En el principio he visto y le comenté a mi mamá, me ha parecido unas chicas que han sido abusadas, 77 mujeres. Por ahí también mi hermana estará ahí, como hay pruebas de celulares, prendas, también podemos saber ahí si estará mi hermana. Salió un 9 de mayo del 2016 a las 7 de la noche de la zona de San Pedro con rumbo desconocido. Yo tengo una nueva esperanza para encontrar a mi hija. Por ahí mi hija también estaba a las llamadas, tenía esa conexión más o menos ahí. Y entonces por eso yo pedía siempre de que me explique. No diga que de estas personas salían, de mi hija salía su llamada en avenida Pucarán y Balivian. Donde el psicópata tenía su casa. Donde vive ahorita lo que ha encontrado al psicópata, no sé qué es, en esa avenida salía. Durante 8 años estoy buscando a mi hija Gladys Pumacucia. El registro de llamadas da también con el lugar en el cual vivía este psicópata. Sí, ahora lo que han encontrado en ese lado mismo también, Alba, Alivian, en ese lado han salido llamadas. Pero no hay caso de encontrar. Hoy día hemos ido a ver. Esas ropas quemadas estaban. Hemos visto. Yo pienso que estén ahí. Mi hija también. Tengo cinco víctimas que han sido identificadas. Nos hemos contactado con ellas. Dos son de Cochabamba, una de Santa Cruz y dos de La Paz. Nuevamente se incendia el dolor de aquellas familias que perdieron a sus seres queridos al enterarse que el hombre que probablemente les haya quitado la vida, hoy en día, esté tras las rejas. Bueno, ¿y será él el causante del dolor de estas familias de que sus hijas hayan desaparecido? Mira, vas a ver este cuadro que hemos preparado porque les ha llamado también la atención a las madres de familia. Ahí lo tienes. Muchas de ellas coinciden en los meses, en los años y para ellas la esperanza, te digo, vuelve al ver a este psicópata sexual. Así lo han denominado en esta investigación. Y también les llama la atención, Bania, el perímetro donde han sido encontradas varias de estas o dos de las últimas víctimas. Claro. Estamos con las mamás, con muchas de ellas, te digo, mira, este es el cuadro, Bania, al que hacía referencia. Y lo que les llama la atención a estas mamás que están buscando, te digo, ocho, diez años, seis años en alguno de los casos. Este es el perímetro de llamadas, de conexión que existe. Es el domicilio donde Choque vivía. Bien. Y al ver esto, las mamás y ante la información de la policía, que también ha dado a conocer, ellas tienen documentos. Han sido parte de la investigación, te digo. Y les ha llamado mucho la atención la zona, el perímetro, las radiobases, las llamadas que ellas tienen. Que coinciden mucho. Con sus papeles, me dicen, Federico, tenemos nosotros las hojas, los papeles, las radiobases de distintas compañías telefónicas que nos dicen que están muy cerca de donde han encontrado a las dos últimas víctimas del señor Choque. Con muchas de ellas, te reitero, me conozco ocho años, seis años, está doña Lidia, doña Rosita. Doña Lidia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A lo que hacía referencia, le ha llamado mucho la atención el lugar donde han sido encontradas estas dos últimas víctimas. Sí, tengan ustedes muy buenos días a todo el personal de Canal 5. Yo también estoy acercándome, no ver, la radiobase, salí a esos lugares, alrededor de esa radiobase. ¿Por qué yo le digo esto? Porque nosotros hemos sacado el extracto de llamada. De ahí, zona Balivian, avenida Pucarani. O sea, que nos he enredado por todo lugar, Yungas, Achacachi, Cochabamba, por todo lugar salía. Porque mi hija de mí ha desaparecido sin dinero, sin documento. ¿De dónde iba a sacar para viajar a esos lugares? Por eso yo misma me pregunto, ¿dónde están tantas víctimas? ¿Dónde? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Y quién le ha soltado al psicópata, Richard? ¿Quién tiene que llegar a investigarse a ese fiscal? ¿Cuántos años está desaparecida su hija? Mi hija está desaparecida. Ella desaparece el 10 de julio del 2014. Al salir a la universidad, nomás desaparece mi hija. ¿Cuánto tiempo de dolor? A ver, vamos a conversar con otra de las mamás que también está acá presente. Permítame el micrófono, por favor. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo que su hija ha desaparecido? Sí, carnal. Mi hija ya ha desaparecido 6 años y 2015. ¿Cuántos años tenía ella? Mi hija tenía 15 años. Ahorita ella tiene 21 años. Bien. Y un sábado mañana ha salido y ya no ha vuelto nada. Pero ese llamado yo, el mismo lugar, el mismo lugar, el mismo lugar, por eso me ha acercado. ¿Le han pedido, señora, tal vez, alguna recompensa para entregarle a su hija? No, no, eso sí que no me ha pedido nada, nada. Solo, no me ha pedido nada. ¿No apareció? Sí, no ha aparecido nada, pero el mismo lugar ha sido, el mismo zona, Valle Viana, Alto Lima, Plaza Germán, Pluix, decía, hay 7 llamadas. Yo he sacado, ahí había sabido mensajear con desaparecida, con su número de celular, también mi hija había recibido mensajes. Y así ya desapareció de ahí. Nelly, Nelly. Sí, Nelly Paxiwaque. Que hasta ahora no aparece, ya son dos mamás. Ya son dos mamás, tenemos otras dos también, Vania. Señora, bienvenida. Bueno, buenos días, Canal 5. ¿Cuándo desaparece su hijita? Mi hija se ha desaparecido en 17 de enero, en 2015. Ha salido 9 de la mañana, desde hoy no aparece. ¿Siete años ya? Así es, siete años, sí. Ahora, ¿por qué se relaciona estos otros casos? Y salía en esas llamadas, en ese lado, por eso hemos venido. ¿La misma zona? En las mismas zonas, Balivian, Pucarani, así decía en su llamada. Pero son datos realmente relevantes, importantes, Federico, que tengamos ya tantos familiares que dicen las mismas llamadas de la misma zona, en todo caso. Y que seguro van a ser evaluadas, porque la hipótesis que tienen las mamás, y tienen mucha razón, es que se basan en la información que la policía ha brindado en las últimas horas. Sí. Y ahí está otra de las mamás que también nos comenta la desaparición. Hace varios años, señora, su hija ha desaparecido. Ya, vendía a periodistas, he venido a pedir, ahorita no ve, mi hija ha perdido, ahorita seis años, siete está entrando, mi hija, menorcito era guagua, guagua, estaba, mi hija, grabillo, rato, mi hija. Y es que, Bania, se ha generado un movimiento, son, no solamente estas cuatro madres, veíamos un cuadro. Pero, de más de 20 personas, doña Lidia, usted me dirá, ¿por qué? Porque realmente, ustedes han vuelto un movimiento, se han citado, usted es amiga de varias mamás. Nosotros nos hemos unido en la búsqueda de nuestros hijos, viajando a otros departamentos, entrábamos a la FELCC de trata, y de ahí nosotros hemos conformado una asociación de víctimas de trata, que se conformó a la cabeza de la señorita Hurtado, allá en Santa Cruz. Y son varias mamás, yo pido, por favor, a la ciudadanía paseña, pido de que nos den informaciones, por favor, quisiera pedirles eso. Bueno, como madre ya, ya yo he visto cómo sufrimos cada madre de familia. Hay información, Bania, en estas cuatro mamás, el interín de años es similar. Es similar. Seguramente las autoridades, la fiscalía ya está a manos a la obra, la policía también, para poder dar quizá con el paradero de estas niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Una coincidencia, el tema de las llamadas en la misma zona, eso tiene que alertar a las autoridades, esta triangulación de las llamadas, la identificación del barrio, de la zona donde vivía este delincuente, esta persona que violó y mató a mujeres. Tenemos este cuadro, tenemos este cuadro, por favor, de estas personas desaparecidas. ¿Dónde están? ¿Se imagina usted estar en el lugar de estas mamás, que hace años que no ven a sus hijas? ¿Cuántas víctimas? Y también hay varones, incluso, desde hace cuántos años. ¿Dónde están? ¿Por qué no hay ningún dato? Desde hace seis, cinco, siete, ocho años que no encuentran consuelo. Pero las familias están ahí para continuar buscando a sus seres queridos. Quieren información, quieren saber qué les pasó y dónde están. Esperemos que las autoridades hagan caso. Gracias, Federico. Buenos días. Gracias.